El mañana efímero a Roberto Castro Vido La España de Charanga y Pandereta, Cerrado y Sacristía, Devota de Frascuelo y de María, de Espíritu Burlón y de Alma Quieta, Ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero, Será un joven lechuzo y tarambana, un sallón con hechuras de bolero, A la moda de Francia realista, un poco al uso de París pagano Y al estilo de España especialista en el vicio al alcance de la mano. Esa España inferior que ora y bosteza, vieja y taur, zaragatera y triste. Esa España inferior que ora y enviste, cuando se digna usar de la cabeza, Aún tendrá luengo parto de varones, amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Florecerán las barbas apostólicas y otras calvas y otras calaveras brillarán, Venerables y católicas. El vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero, La sombra de un lechuzo tarambana, de un sallón con hechuras de bolero. El vacío ayer dará un mañana güero, Como la náusea de un borracho ahito de vino malo, Un rojo sol corona de heces turbias, Las cumbres de granito. Hay un mañana estomagante escrito en la tarde pragmática y dulzona. Mas otra España nace, La España del cincel y de la maza, Con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea.